Creo que es el truco, ¿no? Vale, había un boss ahora, ¿no? Sí, ahora viene un boss. Black Knight. Sabía que os mostraríais antes o después. Cobarde Cerulio. Marchaos sobre el Knight. Pues nada queda aquí para vos. Apartaos, Black Knight. No tengo cuitas con vos. Debo alcanzar la torre de lado. El retiro os ha embotado los sentidos. ¿Acaso no lo veis? Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera. Los invencibles caballeros de la orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre. Por aquí por TikTok me pregunta R.U.R. si ya acabé el Wonder. Sí, ya lo he acabado. Ahora estoy empezando Shovel Knight. Estoy empezando Shovel Knight. Juegazo, ¿eh? Juegazo. De momento me está molando. Pero eso no importa. Quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que verselas conmigo. Templad vuestra pala. A ver. Toma, payaso. Hay que hacerle esto, ¿eh? ¡Que tiene una pala también! ¡El Dark Knight! ¡Tiene una pala! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dark Knight! ¡No! ¡Cabrón! ¡Dark Knight! ¡Vuelvo contigo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué duro, eh! ¡Que me mata, eh! ¡Que me mata! ¡No! ¿Lo he matado? ¿O me he matado yo? ¡Lo he matado yo! ¡Vámonos! ¡He can use Hadouken, sí, eh! ¡Vámonos! Lo siento, R.V.R. El Wonder no podía durar para siempre, tío. Ahora ya no hay nadie en el directo. ¡Ah! ¡Ahhh!